H-A-A-L, Chahal. La ofrenda Chahal marca un destino. Y Chahal, esa raíz, viene de la raíz Chahá en hebreo. Y la raíz Chahá significa ventanas. O sea que la ofrenda Chahal te conecta con las ventanas que se abren a tu favor. Que es lo que se conoce entonces como el Quebet, que es la honra. Es la honra. Entonces, pero ¿por qué hay que luchar tanto en Latinoamérica? Porque nosotros no tenemos esa costumbre. Judíos ateos tienen empresa ateo. Y ellos mandan diezmo a la sinagoga. Pero te cae el apóstol entonces. ¿Ateos? Oye. Hace sentido esto, maestro. Si no hay un Chahal. Pero antes del Chahal, hay un pensamiento y una disposición de un Quebet, que es una honra. Honra. Para que el Chahal se manifieste en la paz, nunca vendrá un cabote. Porque fíjate. Un resultado de riquezas. Por ejemplo, porque yo no estaba ahí cuando Dios te dio la visión. Tú me muestras la visión. Yo estoy, al yo conectarme con una ofrenda, estoy honrando tu manto. Y estoy honrando lo que tú viste, que yo no vi. Pero al yo conectarme con esa visión, yo me hago partícipe de lo que Dios va a hacer cuando le toque repartir. Amén. ¿Qué es y cómo hace un pacto con Dios? Hace días, siento, pero no estoy claro. Ayuda. ¿A qué se refiere cuando habla del pacto? Un pacto como una ofrenda. ¿Qué es y cómo hacer? Quiso decir, me imagino. Porque a él se usaba mucho hacer el voto ante Dios. Tú le prometías a Dios algo, llevaba un presente y con una promesa futura cuando la bendición llegara. La Biblia recomienda que si tú haces un voto ante Dios, un compromiso ante él, no tardes en cumplirlo. Hay personas, por ejemplo, que han venido a la iglesia y dicen, Señor, si tú me haces que se vende esta propiedad, yo te voy a dar una ofrenda. Luego vienen, Dios bendice, se vende la propiedad, no traen ninguna ofrenda y el dinero se le vuelve, sale agua. Igual que lo que Dios le dice, que le va a entregar algo, y una vez que Dios se lo entrega, se olvidan de que fue Dios que se lo dio, y no le cumplen a Dios con lo que deben de cumplir. No le cumplen a Dios. Eso no prospera. Y se lo encuentran mucho. Es bastante. Oye, qué problema. Pero eso no prospera. No. Igual que el que dice que ama a Dios, va a una iglesia y se congrega, pero no cree en el acto de lo que es la honra, en cuanto a tú darle a Dios lo que a Dios le pertenece. ¿Me entiendes? Y da vergüenza que todavía estemos luchando con esa clase de temas. O sea, para el tiempo que la iglesia está aquí en la tierra, para el tiempo que el cristianismo sigue aquí en la tierra, yo no entiendo por qué nosotros no hemos avanzado todavía en ese pensamiento. Y tenemos día tras día tener que volver a hablar de lo que es diezmo, de lo que es ofrenda, de lo que es la honra. Porque las personas se aferran demasiado al dinero. Pero es un tema de evidenciar, Leiner, también. Y también de vivirlo, Pastor. Evidenciar. Porque hay gente que dice, yo amo a Dios. Son cristianos, pero cuando ven que hay proyectos, no de que se han encantado, ni siquiera en la misma iglesia, donde ellos son partícipes de eso. Pero tú quieres llegar a un lugar y encontrar buenos asientos, un buen audio, todos los equipos con excelencia, quieres estar cómodo, cómoda aquí, por ejemplo. Buena silla. Buena silla. Eso se compra con dinero. Exacto. Eso tú tienes no solamente la fe, es que tú actúes. Y eso se ha hablado miles de veces en este programa, en toda la trayectoria que tiene el programa. Porque yo entiendo que abusaron mucha gente, que dijeron que iban a hacer y que no a hacer. Pero cuando tú llegas a un lugar y tú encuentras que se está trabajando constantemente, las cosas son diferentes. Ayer yo estaba metido en el basement, están trabajando ahí abajo. Nosotros estamos montando las instalaciones de los aires acondicionados del basement completo y me falta mover las máquinas que están de aquel lado. Y eso se hace pagando dinero. Claro. Todo eso es un trabajo que se hace, una labor difícil es cuando tú estás en un lugar que se dice que se va a hacer algo y no se hace. Hay que alguien me identificó de eso, de ti en estos días, aquí en la iglesia. Y yo creo que lo van a decir su vida porque cuando uno escucha esa clase de testimonio, uno se siente bien de que no es lo que se habla, se habla mal. Esa señora, una señora, el domingo, una señora se me acercó, él estaba ahí y me identificó de que lo que le gustaba de esta iglesia era que cuando aquí se pedía para algo, ella lo veía inmediatamente. Y escuchar eso de una persona que se desprendió de una suma significativa de dinero porque Dios le envió, me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención. Mira, tú entras ahora mismo a la iglesia, al salón de los adolescentes, hay un montón de máquinas nuevas y faltan todavía. Todo eso va en el basement. Ya, yo creo que si Dios nos suple y culminamos este año con el asunto del basement, Dios mediante aquí no va a haber que hablar de finanzas. No, y Dios nos está criticando a nosotros en la radio porque ustedes saben que nosotros en la radio de AMA. Un mes tiene esta radio, ustedes no lo saben. Yo sé, yo te lo dejaní. ¿Qué te dije? Para que ustedes sepan todos. Todo el dinero que había para los aires se tuvo que gastar en nómina de aquí. No, y un dinero que yo tenía, a mí. Eso es normal, eso a mí no me interesa, sabe, en cierto sentido, porque yo le creo a Dios, pero cuando la gente se pregunta, de aquí hay un equipo de trabajo y esta radio, las nóminas aquí son altas. Gracias a Dios, de una forma u otra, pues Dios suple y si no yo busco prestado, vacía prestada y resuelvo. Porque es un compromiso que tengo, no solamente con ustedes, sino con el pueblo que nos escucha. Necesito 9-11 a alguien que sepa poner inyección intravenosa, que no estoy bien de salud. Estoy desde el lunes pasado, que regresé de Texas, llegué a Dominicana y fue mal. Llegué allá de Houston con, dio fiebre cuando llegué al país. Y fue asunto de trabajo, aún así he estado un poco afectado todavía de salud. Si hay alguien que sepa poner, si es de la casa mucho mejor, intravenosa, yo tengo todo para que me lo pongan. Para ver si yo me sano de esto, se me quita esto. Pero en referente a lo que usted dice, maestro, yo sí creo en eso y pactar y sellar la palabra. Yo hablo de mis resultados. Es porque es la evidencia, ¿sabes? A veces a las personas les cuesta, les cuesta porque no lo han experimentado. No lo han experimentado. O sea, yo no puedo hablar de algo que no lo he vivido, que no lo he experimentado. El pacto ante Dios, el compromiso con Dios. El pueblo de Israel sale de Egipto. Después de 400 años de cautiverio. Vamos a instrumentarlo, vamos a una parte seria. Y en medio de ese desierto de Egipto, al salir de Egipto, esta gente empiezan a pasar calamidades y situaciones. En un momento determinado, Dios le habla a Moisés. Porque ellos querían tener un lugar donde encontrarse con Dios. ¿Dónde tener una imagen visible del Creador? Dios le habla a Moisés cuando Moisés subió a un lugar llamado el Monte Sinai. El Monte Sinai era conocido porque ahí en el Sinai vivía y moraba el Dios del Sinai. ¿Quién es el Dios del Sinai? El Dios Él. Era la forma como Abraham conocía a Dios y los antiguos. Al Moisés subir allá arriba, tiene una visión con el Creador. Y en esta visión se le muestra a Moisés una realidad diferente a la nuestra. Se le mostró un santuario que no tenía ningún parecido con los santuarios egipcios. Era un santuario hermoso. Iba a tener tres áreas. El área del atrio, donde estaría el altar de bronce o el altar del sacrificio. Y en el atrio habría una presencia de Dios poderosa. En el lugar donde se levantaba el altar a Dios y los beceros se sacrificaban a Dios como ofrenda. David, hablando de la importancia de ese lugar, dice, David, mejor es un día en los atrios del Señor que mil días fuera de ellos. O sea, estar en el atrio, ver como el sacerdote degollaba la ofrenda, ver como el Señor se manifestaba con la ofrenda del pueblo, era algo único. Moisés está viendo esto en su cabeza. El atrio está el altar de bronce. Luego tendría una segunda faceta cerrado por cortinas, que era el lugar santo. En el lugar santo estarían los panes de la propiciación. Estaría el candelabro, las siete mechas. Y Dios fue dándole detalle tras detalle a Moisés. Pero recuérdense que lo que está fuera de Moisés es un pueblo esclavo, un pueblo vulnerable, sin recursos, que acaba de salir de Egipto, de un cautiverio. En la fase final del tabernáculo iba a haber algo llamado el arca de la alianza, donde habrían dos querubines que iban a encerrar el arca. Y ahí dentro estarían los rollos que el Señor había entregado al pueblo. Esto fue una experiencia maravillosa, una experiencia citática de Moisés. Algo esplendoroso, lo que Moisés vio. Pero lo importante de todo esto es que cuando Moisés termina la visión, Dios le habla y le dice que levante algo en la tierra que sea exactamente como él lo vio en la visión. Exactamente igual. Pero ¿cómo va a ser exactamente igual? ¿Quiénes van a ser los ingenieros? ¿Quiénes van a ser los arquitectos de esta visión? Y sobre todas las cosas, ¿cómo se va a llevar a cabo una visión tan relevante en medio de un desierto? Donde la arena del desierto, el calor y el frío, no se puede construir prácticamente nada. Y no hay recurso para eso. Cuando Moisés desciende al pueblo y le cuenta la visión, este pueblo, de forma amorosa, empezaron a desprenderse. Cuando ellos salieron de Egipto, le hicieron muchos regalos. Le regalaron arcillas de oro. Tenían prendas de oro. Y el pueblo va donde Moisés y todo el mundo, de forma unánime, fue llevando todo lo que tenía en oro. Y lo ponían a los pies de Moisés para que la obra que Dios había mandado se completara. Ellos están en un desierto. A lo mejor lo único que tenían era este pedazo de oro pegado en las orejas. La salsilla, la hermosura, que hacía ver a las mujeres más hermosas, ellas van y lo llevan a Moisés. Ahora, cuando Moisés se reúne toda esa ofrenda, empieza la mano a la obra. Empieza todo a manifestarse. No se le prometió nada al que llevaba el oro. Hasta que llegó un momento cuando Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que se detenga. Era tanta la ofrenda en oro que habían llevado, que ya Moisés mandó al pueblo que se detuviera, que no continuara. Toda esa gente que en un desierto le sembró a Moisés los recursos para ver los sueños realizados que Dios le había dado a Moisés, ninguno de ellos cosecharon nada. Porque murieron la mayoría en el desierto. Ahora bien, cuando ya Moisés muere y el liderazgo llega a Josué, la tierra se le empezó a repartir a cada uno de los hijos de Israel conforme a la ofrenda que ellos habían dado en el desierto. O sea que lo que ellos sembraron en oro, ahora sus hijos los van a cosechar. Dios no se queda con lo de nadie. Dios no se queda con lo de nadie. Y más cuando tú lo haces desde la fe. Este pueblo no le importó nada más que se levantara el altar y se construyera el tabernáculo de reunión. Hasta el día de hoy se habla del tabernáculo de Moisés. Ese lugar santísimo. No, nunca hubiéramos tenido hasta la fecha un lugar de reunión como tenemos hoy. Si esos hombres en el desierto no se hubieran atrevido a levantar esta ofrenda a Dios para dejarnos a nosotros un modelo. Lo peor que le puede pasar a un pastor es simplificar lo que Dios le dio porque el pueblo no responde. Dios le dijo a Moisés tiene que hacerlo todo conforme al modelo que te dio. Era muy costoso el modelo pero no se podía simplificar la visión que Dios dio. Dios iba a respaldar la construcción del tabernáculo siempre y cuando se hiciera conforme al modelo que Dios le dio. Muchos pastores no están en un desierto pero han sucumbido en él porque Dios le muestra una visión. Pero ellos descienden al pueblo y cuando ven la forma precaria como el pueblo vive y la forma miserable como el pueblo actúa los pastores optan por guardar el diseño de la visión y así se mueren sin ver materializado el sueño que Dios le dio un día. Lo primero es entender que el que mueve el corazón de la gente se llama Dios. Entonces cuando Dios te dé una visión lucha por ella y no diezme la visión muéstrala tal y como Dios te la mostró. A lo mejor mucha gente ve lo que está viviendo y dirá esto se ve bien se ve bien a tu bloco humano pero no son los planos que Dios mostró. Entonces para poder ver materializados los planos de lo que Dios mostró Dios no va a mandar ángeles a la tierra a traer fulgones de oro sino que Dios va a poner el querer como el hacer en medio del pueblo y cuando el pueblo no responda entonces Dios va a traer gente de afuera que fue el caso de la famosa reina de Saba que yo se lo expliqué en una ocasión. O sea, cuando el pueblo actuó en fe se movió en fe no esperando nada a cambio sino que Dios yo no puedo dormir en mi cama sabiendo que Dios está levantando un tabernáculo y ellos entregaron de forma desinteresada su ofrenda a Dios. No había comida ¿Quién se encargaba de la comida del pueblo? Codornice y maná. Yo quiero hacerle dos preguntas y esta es la primera para aclararle y ayudar a mucha gente que incluye a ministros que a veces usan expresiones que en el silencio ellos mismos la han practicado por el que dirán o por montarse en una ola en el momento la critican y la juzgan. ¿Es bíblico pactar? ¿Es bíblico sellar? ¿Y qué fundamento bíblico tenemos para sustentarnos en eso? Dios le dice a Abraham Abraham te voy a bendecir en Génesis 13 y 14 Abraham dice ¿Cómo sé que voy a ser bendecido? Dios le dice tráeme una ofrenda de carne todos los hombres empecemos por Adán y Eva el ejemplo número uno Adán y Eva tienen dos hijos que fue lo que yo explicaba aquí esos dos hijos van a levantar un altar a Dios un altar Caín escoge del fruto de la tierra sin ya sin prestar atención como yo le expliqué Abel escoge los primogénitos prestando atención investigando indagando cuál es el primogénito de cada ganado y se lo presenta a Dios y al único que Dios le prestó atención fue Abel y le dijo a Caín si tú quieres obtener mi atención ¿Tú qué tienes que hacer? tú sabes hacerlo bueno tú tienes que hacerlo lo que marcó la diferencia entre Caín y Abel no fue el corazón fue la ofrenda que dieron fue el pacto que hicieron ante Dios porque hasta el día de hoy hablamos de Abel porque lo hizo desde la fe un pacto con Dios no tiene que ver hay pactos que tienen decretos que son unilaterales Dios te dice te voy a dar esto 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 y aquello y eso no depende de nada que tú hagas es un pacto unilateral ahora hay pactos bilaterales donde Dios demanda una obediencia del pueblo y un sacrificio del pueblo donde tú tienes que hacer una parte para que Dios por lo que Dios que Dios lo que Dios es prometiendo que Dios debió debió es y lo que Dios no tiene para que Dios que Dios le déjame y que Dios ellos practicaron repito hay ministerios que han utilizado atajos para materializar lo que el padre dio o el padre dijo y entonces cuando están en esta posición es muy fácil criticar lo que en un momento inicial cuando tú eras genuino tú practicaste cuando tú estabas corriendo la carrera sin esteroides tú hablabas de los pactos cuando tú te inyectaste esteroides de de afuera y cambiaste la regla del juego ahora tú criticas lo que lo hace algo que tú hiciste en tu punto inicial no podemos llegar al lugar santísimo sin primero pasar por el altar del sacrificio por eso hay ministros que nunca se van a prostituir porque nunca llegan al lugar santísimo sin primero pasar por el altar de sacrificio como ellos saben lo que le costó levantar lo que levantaron su cabeza hoy no tiene precio su ministerio no tiene precio su mensaje nadie se lo cambia no tiene precio porque para llegar donde estar tuvieron que pasar largas horas meses días y años en un altar de sacrificio sembrándole a Dios para poder ver materializado los sueños divinos Moisés a lo mejor le podía decir al pueblo vamos a hacer la menorá de bronce como el altar no es que Dios me la mostró de oro Dios le exigió a Moisés una excelencia Dios le exigió a Moisés que el arca del pacto tenía que ser de oro entonces nosotros no podemos simplificar lo que Dios ha dicho solamente por ver el pueblo y cuando corremos la carrera que hacerlo de forma legítima casi todos los ministerios que usted ve criticando sellar la palabra sabe que han hecho llenar su ministerio de esteroide usted le llama esteroide yo le llamo esteroide a recibir dinero de forma dudosa yo le llamo esteroide la Biblia dice que ninguno que ministra en el altar se puede enredar en las cosas del mundo y hay muchos ministerios que están enredados yo le llamo esteroide cuando yo no promuevo algo pero me beneficio de eso es fácil criticar desde una posición cuando ya tú lo que estás es santificando el dinero que viene de formas oscuras pero todo el que he llamado por Dios en esta nación en cualquier lugar los pastores que me están escuchando saben que toda visión que Dios ha entregado en sus manos ha demandado un alto nivel de sacrificio de dinero que eso muchas veces significa que tus hijos anden en el casés que eso muchas veces significa que tú vivís una vida de finanza estrecha porque es un sacrificio y tú has tenido que ver a mucha gente irse por delante irse por delante y ver que otros avanzan no fue una ni dos ni tres ocasiones que yo viniendo aquí antes de sentir la radio yo escuchaba a los ministros diciendo Miguel está estancado se desapareció lo sepultó Dios porque en el altar del sacrificio nadie te quiere cerca cuando llega tu época de altar del sacrificio cuando hay que estar día a día luchando por un sueño luchando por lo que se quiere luchando por lo que se cree no es fácil va a venir la duda va a respaldar el pueblo estamos en el tiempo del altar del sacrificio yo estaba haciendo un estudio hace una semana atrás de un mensaje que yo prediqué sobre Gedeón ¿te acuerdas Leina? que te dije eso está ahí en YouTube que cuando Dios te visita algo así el tema del mensaje y yo estaba mirando algo maestro cuando Dios trata con Gedeón y Gedeón le dice a Dios que él es el menor de la casa de su padre y llega el llamado y Gedeón va con los millares de hombres para ir al campo de batalla Dios deja 300 y le dice al que temere al que tuviera temor al que tiemble y al que lamere las aguas como los perros pero antes de eso yo me fue revelado por el Espíritu algo impactante para mi vida porque yo nunca en todos los años que llevo como predicador estudiando y escurriñando en el silencio que tú sabes que yo me he sentado contigo mira quiero comprar esto vamos a tomar este libro vamos a hacer esto que de hecho tuve una batalla contigo por el Soar y lo conseguí como quiera no me lo buscó ahí lo vi lo que sí ahorita se los robo más otros libros por ahí que conseguí que yo estaba atrás de eso y miren lo que yo encontré que yo le dije Leiner escucha esto le dije a Leiner en la predica no se te se ha dado cuenta de esto maestro escúcheme la palabra sellar habla de imprimir habla de poner un carácter algo que se guarde en privado Gedeón le dice al ángel a lo que muchos entienden que es una teofanía vamos a dejarlo ahí pero le dice no te vayas hasta que tú no veas mi sello lo que haré en privado pero ya el pueblo sabía los hombres de Gedeón sabían que Gedeón iba a sellar la palabra eso no es lo que a mí más me impactó maestro yo no he encontrado en la Biblia usted me puede si hay otra parte pues quizás se me ha pasado por alto no quiere decir que no esté en la Biblia pero yo no reitero no lo he encontrado en la Biblia o se me ha ido por alto pero ahí fue que yo aquí fue que yo me sacudí que dice la Biblia que el ángel tenía un báculo y tocó la ofrenda de Gedeón con el báculo oye esto el ángel tenía un báculo y tocó o sea que él le dice no te vayas sino que sega mi ofrenda y él la tocó y también la toca para darse cuenta qué calidad tenía el animal que había usado Gedeón para presentarlo como ofrenda amén lo toca yo dije Dios mío pero yo mismo me dije yo tengo años predicando y nunca he escuchado a nadie hablando de esto dije yo fijarse en eso dése cuenta que qué hacían ángel con un báculo si el báculo se utilizaba para escribir todas las profecías que el profeta daba las señales que él decía y se cumplían quiere decir que era un acto profético cuando tú traes al altar una semilla le dice a Dios no te vayas sin antes ver lo que yo te voy a dar amén el ángel se podía ir pero el ángel no se fue se quedó y le puso un sello a esa ofrenda para que luego pudiera recibir lo que él había ofrecido y llegar a la abundancia de la liberación a su casa muchas veces nosotros no entendemos las bendiciones que Dios quiere entregarnos cuando nosotros venimos delante de Dios pero que no llegamos con las manos vacías el resultado de todo lo que se ve en este edificio es el resultado de un sacrificio de hombres y mujeres que al igual que en mi persona porque no lo he hecho solo hemos creído en una visión que Dios estableció y hemos dicho vamos a darle para adelante cada vez que alguien cuestiona lo que no ha vivido sin darse cuenta se está viendo en lo que mañana puede ser su propio espejo cada vez que tú cuestiona algo que no ha vivido sin tú darte cuenta tú estás persiguiendo algo que mañana puede ser tu propio espejo así es y desde afuera del telón es fácil decir como es que si aquí se habla de siembras cosas pero yo siempre he dicho gracias a Dios con libro abierto usted se congrega en esta iglesia usted tiene más de tres meses congregándose acá que ya es parte del equipo es parte de la casa usted tiene toda la libertad de ir allá abajo y preguntar qué se hace con los recursos de esta congregación siempre he hablado así usted puede venir semanalmente a ver si aquí se trabaja o no se trabaja pero yo tengo que hacerle esta pregunta maestro cuál fue el beneficio que obtuvo la reina de Saba luego de llevarle las riquezas a Salomón porque la gente habla de que ella la llevó pero no habla del beneficio que ella recibió sabe que la reina de Saba tiene presencia en todo el antiguo y en el nuevo cuando esta mujer sale de Israel se llevó una comisión de levitas el templo de Salomón venía en declive y Salomón había encogido en muchísimos actos de abominación a Dios que Dios se estaba apartando de él cuando esta mujer sale de Israel se llevó el objeto más importante del pueblo que fue el arca del pacto algo que estaba en el lugar santísimo y por lo que había muerto Usa Salomón le entregó a la reina de Saba lo más sagrado que había en Israel y cuando ese objeto pisaba una casa todo era bendición eso pasó por ejemplo cuando el arca del pacto fue llegado a la casa de Obed Edom y la casa de Obed empezó a prosperar de forma majestuosa ahí es que David tiene el deseo de traer el arca de regreso a Jerusalén pero la lleva a Usa y se muere Dios Salomón le regaló el arca del pacto a la reina de Saba y ella se llevó unos levitas para que cuidaran esta arca fíjese que desde el tiempo de Salomón hasta el año 1948 estamos hablando de casi 13 mil años de por medio los judíos descubrieron que en Estiopía había una réplica del arca del pacto Estiopía está uno de los elementos más grandes casi nadie habla de eso oye en Estiopía y ellos cuando en Estiopía empezan a perseguirlo y a matarlo los judíos viajan allá líderes judíos para hacerle un análisis de sangre a esta gente y descubren que esta comunidad era descendiente directo de Israel y le dan entrada de regreso a Israel a los judíos etíopes judíos de piel oscura judíos morenos o sea que hasta el sol de hoy la ofrenda de la reina de Saba sigue dando frutos cuando Felipe va que es arrebatado por el espíritu se encuentra con un tesor un tesorero de Estiopía que llevaba un rollo del profeta Isaías y Felipe le explica el rollo le habla de Jesús y lo bautiza o sea que el trabajo de la ofrenda de la reina de Saba continuó después de su muerte y cuando Dios envió a su hijo a la tierra que fue lo más importante influenció para que el tesorero del reino viajara a Israel a comprar el rollo de Isaías y Dios movió a Felipe y lo arrebató a que fuera y le predicara y lo bautizara fíjese el trabajo tan grande que hace una ofrenda una ofrenda cambió toda la historia miles y miles de personas de Estiopía se salvaron la vida por la ofrenda de la reina de Saba porque en Israel cuando esa gente lo estaban persiguiendo para matarlo le abrió las puertas a todos los judíos provenientes de Estiopía a quien le agradecemos eso a la ofrenda de Saba tú no sabes el poder que tiene una ofrenda en tus manos cinco panes y dos peces son simples pero en las manos del creador se alimentan cinco mil y sauran doce canastas a lo mejor lo que tú tengas en la mano hoy tú digas no me da para yo lograr lo que quiero esta reina de Saba cumplió una profecía porque nunca la reina de Saba llegó en el aire fue sobre un diseño que Dios habló en el salmo 72 verso 10 y 15 la madre de Salomón escribe y dice lesiones para Heide hablando de Salomón vivirá y se orará por él continuamente y se le dará el oro de Saba y en los dones de Talsi por eso yo hablé un día aquí y dije que no tan solamente la reina de Saba hay un rey de Talsi que tiene que llegar porque luego que le entregaron la ofrenda a la reina de Saba Dios también levantó el rey de Talsi y esa ofrenda de Saba esa no fue la única que ella envió que lo que pasa que los documentos bíblicos la manajaron ese episodio porque era una extranjera pero a veces cuando el pueblo de adentro no cree Dios levanta la reina de Saba y el rey de Talsis para que lo que él diseñó en un plano se materialice dice que el rey de Talsis también envió presente a Salomón o sea que lo que la reina de Saba hizo fue romper un muro de hierro que existía para que ese templo no se llevara a cabo pero 40 generaciones después todavía el efecto de esa reina estaría operando cuando Dios te manda que haga algo no temas al mañana los tataranietos y bisnietos por generaciones de la reina de Saba siguen cosechando al día de hoy de los frutos de esa ofrenda tú sabes lo que tú levantaron al tal que te garantice que los tataranietos de tus nietos van a caminar en ese pacto eso le pudiéramos llamar también la ofrenda de paz la ofrenda de paz fue lo que hizo Salomón cuando mandó 22 mil bueyes y 122 mil bueno ovejas por así decirlo una traducción dice cabra otra oveja y otra oveja pero fueron 22 mil bueyes y después manda 122 mil más y lo hace como una ofrenda de paz pudiéramos llamarle así maestro que creo que está es que te está marcando las generaciones por ejemplo primera de reyes capítulo 8 63 algo así que por eso la ofrenda de Salomón en el hebreo se llama chal es una ofrenda que con un destino específico por lo que él quería demandarle al creador chal con una ofrenda tú le demandas a Dios tú le demandas pero para que la gente critica desde afuera y la gente no sabe estoy tratando de hacer una enseñanza S-H-A-A-L chal la ofrenda chal marca un destino y chal esa raíz viene de la raíz chajá en hebreo y la raíz chajá significa ventanas o sea que la ofrenda chal te conecta con las ventanas que se abren a tu favor que es lo que se conoce entonces como el quebet que es la honra es la honra entonces pero porque hay que luchar tanto en Latinoamérica porque nosotros no tenemos la costumbre judíos ateos tienen empresas ateos y ellos mandan diezmos a la sinagoga pero el apóstol entonces ateos oye hace sentido esto maestro si no hay un chal pero antes del chal hay un pensamiento una disposición de un quebet que es una honra para que el chal se manifieste en la paz nunca vendrá un cabote porque fíjate un resultado de riquezas pues por ejemplo porque yo no estaba ahí cuando Dios te dio la visión tú me muestras la visión yo estoy al yo conectarme con un ofrende estoy honrando tu manto y estoy honrando lo que tú viste que yo no vi pero al yo conectarme con esa visión yo me hago partícipe de lo que Dios va a hacer cuando le toque repartir amén eso fue lo que hizo el pueblo cuando Josué reparte la tierra al pueblo el tiempo de la repartición y es interesante Abraham fue un hombre de altar y Zahá fue un hombre de altar Jacob fue un hombre de altar su descendiente no levantaban altar ¿sabe qué pasaba? por eso venía Dios y le decía yo soy el Dios de sus padres o sea aunque tus hijos escucha palabras de Dios aunque tus hijos en un momento se aparten del camino hay ofrendas que lo van a ligar al padre eternamente oye eternamente yo soy el Dios de tus padres de Abraham de Isaac y de Jacob los altares que ellos levantaron todavía al día de hoy están beneficiando al pueblo de Israel o sea que la mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos es dejarle un pacto con el creador es dejarlo en unidad con él aún en tu tumba tus huesos pueden reposar seguro sabiendo que tus descendientes como dijo David nunca van a mendigar pan nunca van a mendigar pan aquellos que son dados a la sed acá aquellos que son dados a dar como el padre demanda que den desde el marco de referencia de la fe lo que pasa es que a veces la incredulidad y es justo que todos pasemos por ese ciclo pero tú tienes que vencer la incredulidad quiero decir maestro que hay gente que en este camino vive con la bendición de la cobertura de Dios pero no disfruta de su prosperidad con la bendición de la cobertura de Dios en el sentido de que tú eres leal a Dios en cuanto a lo espiritual pero tú no eres próspero con la bendición que prospera de parte de Dios y aquí se debe esa incongruencia eso se debe a que tampoco tienen un quebet de honra no hacen un chal de paz y no disfrutan de un cabot de riquezas recuerde quebet honra chal ofrenda de paz cabot riqueza salud todo eso viene de acuerdo a como tú te comportas delante de Dios o sea que a Dios si le importa lo que tú le vas a llevar al altar y Dios si ve lo que tú tienes dice que la viuda dio todo lo que tenía o sea Dios se interesó y hubo una mujer también que Jesús se interesó en ver lo que ella estaba dando eso estuvo muy pendiente a lo que ella fue a darle dice que ella fue la que más dio la que más dio y fue la que menos dio no y la que menos tenía y fue la que más dio para que usted vea o sea ella era la que menos tenía y fue la que más dio porque todo lo que tenía se lo dio a Dios porque no fueron 20 de 100 sino 100 de nada bueno usted lo dijo a veces nosotros en la iglesia o la gente que quiere ver algo de parte de Dios en su vida en el momento que entiende que menos tiene en el momento que Dios te dice hoy es el día que yo quiero verle que tú estás hecho para mí o sea que tan importante yo soy para ti hay momentos que Dios no te pide una oración que Dios quiere que sacrifique lo que tú tienes por eso es que al mismo Jesús cuando está tratando con el paralítico que tiene 38 años de edad Jesús le dice a él ¿quieres ser sano? acá me escuché esto estoy hablando de la iglesia ahora ok Jesús no le está hablando de la sanidad interior no Jesús le dice tú quieres que yo te quite lo que te dé a tus recursos lo que te mantiene lo que lo mantiene era su enfermedad él recibía dinero por estar enfermo claro y Jesús le dice te voy a quitar la enfermedad que es la que te mantiene en paz tranquilo o sea de lo que tú vives de lo que tú la empresa que tú has hecho con tu enfermedad ahora entrégamela a mí para que tú te voy a prosperar sin esa condición humana que tú tienes no sé si alguien me te entendía que a veces nosotros vemos gente que no no ha podido disfrutar de las bendiciones de Dios en ese sentido porque no no se han atrevido a creerle a Dios y Dios no tiene días para bendecirte amén Dios no tiene un día específico para bendecirte hoy es el día no yo no creo eso porque cada día trae su propio afán amén y le voy a decir algo el día que nosotros si fuese así que Dios tuviera un día para bendecirte en específico cuando nosotros le fallamos a Dios somos merecedores de esa bendición a eso que me refiero a Dios te bendice espontáneamente y Él lo hace pero Él está buscando también Él mira que nosotros estamos haciendo no solo en lo espiritual sino que acto nosotros sacrificamos y que nosotros ponemos en sus manos para que sea Él que lo multiplique en todo el sentido de la palabra maestro amén eso tú ves en el peso de lo que tú entregas Jesús llega al templo si yo como pastor hiciera eso que hizo Jesús tú sabes que yo fuera a virgar criticándome a la gente tú sabes que Jesús llegara al templo está sacrificando animales está sacrificando todo Jesús va específicamente a medir el amor a Dios Jesús quiere saber quién le ama más a Dios y va al lugar de la ofrenda tú te imaginas que un pastor se ponga en el lugar que están echando la ofrenda a medir lo que la gente echa lo que esta sociedad va a criticar Jesús va al templo está todo el mundo sacrificando y Él va para el lugar de la ofrenda a ver cuánto usted va a echar viene uno y echa que le interesa la cantidad claro llega a los grandes ricos y le dice llega a los grandes ricos y Jesús le dice usted le escucha esto ya me ve no tome padre madia ahí mija por favor que estamos enseñando un principio quédate mía por favor escucha esto oigan esto Jesús llega al templo escucha esto y cuando llega al templo se pone en el lugar que se echa la ofrenda tomen nota no en el altar no en el altar no en el altar de bronzo donde está matando animales no Jesús va al lugar donde se está echando ofrenda pasa un rico investiga en su interior lo que le sobra y de la sobra echa algo de ofrenda que en cantidad va a ser más que lo de la viuda pero para ese rico eso no es ofrenda porque él estaba entregando algo insignificante que le sobraba que le sobraba porque porque ofrenda es un sacrificio no todo lo que tú echas cuando tú pasas al altar te dicen vamos a colectar la ofrenda la mayoría de la gente no está ofrendando porque lo que ellos están dando para ellos no representa un sacrificio lo que ellos pueden dar o lo que les sobra para cada eso sobra después considerar una limosna una limosna porque el concepto nuestro es católico nosotros venimos a ese concepto de limosna yo estaba en un funeral una vez en la iglesia central de Santo Domingo y cuando van en el parqueo la señora se devuelve y le dice mira ¿dónde es que se echa la ofrenda? en Dominicana digo bueno tiene que hablar con el coordinador de Yarante y cuando van ella lleva 10 pesos dominicano y lo echa en la ofrenda vuelan a como con 7 guardaespaldas es un concepto de limosna eso no es una ofrenda entonces Jesús se paga al lado de la ofrenda y dice cuando viene esta viuda sacar el diezmo de la blanca la iba a descomponer una blanca una blanca te podía dar para una comida eso lo había recibido ella por quien porque si era viuda supuestamente creo que era el templo que le daba a la viuda no porque esa viuda no está de la viuda que sostiene en el templo la viuda que el templo sostiene o sea el templo mandaba ofrendas para viudas de Jerusalén pero se la mandaba en términos de comida esta mujer tiene una blanca un denario es el salario de un día una blanca es el salario de una comida se habla de la viuda del milagro de allá cuando dice que la viuda entregó lo que tenía a Elías pero a lo mejor esta blanca era la única cosa que ella tenía para comer y cuando Jesús va al templo observa que ella saca su blanca muy contenta y la deposita todo lo que tiene su alimento no voy a comerlo hoy tú sabes lo que tuviste al templo como cualquier día es muy fácil venir a cabo cuando hay 700 predicadores a ofrendar que te vean y cuando tú no sabes lo que va a pasar ella fue al templo no un día de fiesta un día normal y en esos días normal y a veces que tú te encuentras con Jesús en esos días que tú que tú no crees que Jesús te está mirando ella llega al templo y cuando va a echar la blanca contenta la señora Jesús la observa se acostumbraba en el templo y en la sinagoga cuando alguien echaba una cantidad de dinero todos los presentes los piadosos lo aplaudían oye los piadosos o sea no eran la gente del pueblo era Gamaliel era Nicodemo los miembros del Sanedrín los 72 hombres más sabios dice a él cuando tú ofrendaba una cantidad elevada te aplaudían y tú eras considerado como un piadoso como un sabio como un justo pasó el piadoso el aplauso pasa esta con una blanca y nadie aplaude entonces el maestro viene y le dice ustedes ven esta que está aquí esta fue la que más ofrenda porque fue un acto de sacrificio muchos de nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios porque a veces nosotros creyendo que ofrendamos lo que estamos dando el limón no todo el mundo ofrenda no todo el que esté en el pueblo ofrenda porque una ofrenda no es algo que tú puedes dar una ofrenda es un acto de sacrificio 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 Gracias.